Este centro de gestión y distribución tenía una planificación de 90 días y se realizó en 54 días, 56 días, una cosa por el estilo. Este centro de distribución nos va a permitir administrar esos recursos, poder descentralizarlos de manera tal que sirvan a la comunidad de mejor manera y mucho más inteligentemente y además llevando adelante la forma más importante, la transformación del paradigma en forma preventiva. Nosotros, junto al desarrollo tecnológico de lo que va a significar la incorporación de las 600 cámaras que ya está en funcionamiento la empresa y está trabajando e instalando, hoy comentaba el señor Gobernador, vamos a tener 300 puntos de gobierno conectados solamente en capital en forma gratuita, todas nuestras comisarías de capital y sus alrededores van a estar conectadas a través de internet, pero además vamos a tener a través de los 300 kilómetros de fibra óptica instalado, los pelos para poder darle internet a distintos lugares, ONG, centros vecinales e incluso a lugares que se le va a poder dar internet en forma gratuita. A partir de aquí se lleva adelante el segundo, que también construirá el ente de planificación urbana y va a ser en Cornell Arias, otro centro de distribución y gestión de los recursos de la policía y de la institución policial.